La segunda vicepresidencia del Senado, liderada por la congresista Angélica Lozano, también presentó informe de gestión. Se destaca el trabajo en transparencia legislativa, el acceso a la información y la participación ciudadana a través de encuestas y foros a nivel regional. La visibilización de las mujeres en el Congreso y el trabajo por disminuir el impacto en el medio ambiente hicieron parte de su informe. Traer a las organizaciones de la sociedad civil a que se comprometan, a que conozcan lo que estamos haciendo, yo creo que eso es un gran avance, sobre todo porque les interesa, se dan cuenta que los escuchamos, que los funcionarios están interesados en saber lo que hacen las organizaciones, así que creemos que crear ese vínculo, fortalecer ese vínculo, le da mucha fuerza no solo al trabajo de la organización civil.